Con una trayectoria política de más de tres décadas, puede presumir de haber conseguido los mejores resultados en la historia del Paipé en Cataluña. Ha sido senador y ahora es eurodiputado, pero no se contenta con ejercer desde hace más de una década como vicepresidente del Parlamento Europeo. Es además uno de los políticos con mayor presencia y más colaboraciones en los medios de comunicación y tiene otros perfiles de actuación que hacen todavía más interesante su figura. Catedrático de Física Atómica y Nuclear con fecunda carrera investigadora y docente, oficial de la Legión de Honor y miembro concienciado de la sociedad civil. Hablamos hoy Sin Tapujos con Alejo Vidal Cuadras. Muy buenas noches y muy bienvenidos a Sin Tapujos, con uno de los políticos más valientes de la reciente historia de España esta noche en el programa, Alejo Vidal Cuadras. Alejo, buenas noches, muchas gracias y muy bienvenidos. Buenas noches y cuando digo lo de valiente lo digo por su hoja de servicios. Nosotros cuando nos licenciábamos en el ejército la inmensa mayoría el valor se le supone. El valor en Alejo Vidal Cuadras está más que demostrado, más que demostrado a lo largo de su fecunda carrera política y de la actitud personal política de Gallardía que está demostrando en estos últimos tiempos desde que el Partido Popular ganó las últimas elecciones generales. Yo quisiera empezar, Alejo, por su tierra, que es la tierra de todos los españoles también, que es Cataluña. ¿Usted es el Bismarck catalán? Bueno, esto alude usted a la famosa frase sobre Cambó, ¿no? Sobre Cambó, la respuesta de Niceto al Calafamora. Calafamora, ¿no? No se puede ser a la vez. Bismarck y Simón Bolívar. Y Bolívar, ¿no? El Bolívar de Cataluña y el Bismarck de España, que es lo que en algún momento Cambó intentaba en su colaboración con Maura. Claro. Antes, cuando usted hacía esta amable presentación, ha insistido usted... No, no, es la constatación de una realidad. No, no, porque... El valor en usted está demostrado. No, pero usted es muy generoso y un buen amigo. Fíjese, yo ahora con la perspectiva que da ya una carrera política dilatada, sí, es verdad que siempre he mantenido una voz independiente y he defendido mis convicciones con claridad y con firmeza. Sin embargo, examinando los acontecimientos ya, como le digo, con esa lucidez que da el tiempo, quizás no siempre he sido todo lo valiente que debiera. Y quiero recordar dos ocasiones en las que ahora me hubiera gustado ser más valiente. La primera era en el año 1926, cuando Aznar decide apartarme de la política catalana para poder llegar a un acuerdo con Pujol, cosa que después él niega en sus memorias. Un ejercicio de amnesia muy curioso. En ese momento, a mí se me plantea la disyuntiva de continuar, es decir, de presentarme al Congreso del PP de Cataluña en septiembre del 96, contraviniendo las órdenes o las instrucciones del presidente del partido, de la dirección del partido. Y yo tenía la suficiente masa de militancia y el apoyo social para hacerlo. Y el argumento que se utiliza es que, si yo hago eso, como pondría en peligro el pacto de estabilidad y gobernabilidad con Convergencia, el presidente del partido se vería obligado a nombrar una gestora, anulando la voluntad democrática del Congreso de Cataluña. Y eso le hubiera provocado un deterioro en su imagen y un desgaste. Y si usted recuerda aquellos momentos, eso hubiera podido incluso poner en peligro la operación de colaboración con Convergencia y la estabilidad y la viabilidad de ese gobierno. A mí me utilizan ese argumento algunos buenos amigos de la dirección del PP, algunos a los que respeto y aprecio. Yo soy sensible a eso y me pliego y no me presento. Si me hubiera presentado hubiera ganado. No me cabe la menor duda. Sí, bueno, se lo digo porque es un dato objetivo, no es ningún tipo de presunción, es que es así. ¿Qué hubiera pasado después? ¿Hubieran efectivamente nombrado una gestora anulando la voluntad democrática de los delegados? ¿O no? Es decir, había un factor de riesgo importante y yo opté por la prudencia. ¿Fue prudencia o falta de valentía? Me lo he preguntado, me lo he preguntado. A esa respuesta solo, a esa pregunta solo puedes responder tú, Alejo. Claro, claro. Es verdad que no son respuestas inequívocas y hay que situarlas en su contexto y en el tiempo y yo acabo de explicar cuáles fueron las circunstancias y cómo al final se apeló a mi sentido de la responsabilidad. Bien. Entonces, dejo esa duda. ¿Fui lo bastante variante o no? Y la segunda ocasión es cuando Aznar decide retirarse después de dos legislaturas, la segunda con mayoría absoluta, y nos comunica al Comité Ejecutivo Nacional, al cual yo formé parte durante 20 años, que él nos indicará cuál es su sucesor? Una decisión faraónica. Y, claro, incluso predesigna a tres aspirantes, que eran Rodrigo Rato, Jaime Mayor y Mariano Rajoy. Y entonces ellos tres se ven de repente en un papel, la verdad, no demasiado airoso, que consiste en tener que hacer méritos para complacer al jefe. Bueno, claro, ¿qué es lo que deberíamos haber hecho? Cuando las personas que en ese comité éramos demócratas de verdad y que creíamos en determinados principios de representación y de democracia interna, pues teníamos que habernos levantado y haber dicho, no, no, presidente, tú quieres retirarte, es tu decisión, será personal, será política, tú considerarás que ocho años es suficiente, forma parte de tu libertad. Ahora, tu sucesor no lo designarás tú, tu sucesor lo elegirá el partido, como es natural. Porque tú no eres un César. Claro, claro, es decir, tú no tienes esa prerrogativa, te la estás autoatribuyendo, pero no la tienes. Entonces, ¿cómo Aznar pudo concebir esa idea? Quiero decir, es curioso también, ¿no? Esto indica en qué sistema vivimos, porque Aznar, que es una persona inteligente, y yo le considero un hombre recto, estaba convencido que él podía hacer eso, que tenía legitimidad, la autoridad para hacer eso, cuando evidentemente no es así. Y muchos pensamos... ¿Y no hubo voces discrepantes en aquel comité? No, muchos pensamos y comentamos, Sotoboche, ¿esto qué es? O sea, si tú te vas, como han hecho otros muchos líderes europeos, democráticos, se van, y después el partido elige a través de una competición abierta, en ocasiones dura, entre varios aspirantes que representan distintas tendencias y distintas perspectivas, y al final el voto democrático de la gente decide quién va a ser el nuevo líder. No fue así. O sea, él se autoatribuyó esa capacidad de nombrar heredero, y los demás todos lo tragamos, incluso cuando muchos vimos que eso era, en términos democráticos, anómalo. Esa es una segunda ocasión, ya que la confianza que tengo en el entrevistador y este ambiente tan agradable en el que estamos, y tan íntimo, lleva a la confianza y a la sinceridad. Pues son dos ocasiones en las que quizá yo no he sido lo valiente que debía haber sido. Bueno, en cualquier caso, Alejo, respecto a la primera ocasión que tú te reprochas no haber dado un paso al frente, cuando en virtud del Pacto del Majestic, Aznar le entrega en bandeja de plata la cabeza del bautista Vidal Cuadras a Convergencia y Unión, a Jordi Puyol, para alcanzar ese pacto de gobernabilidad de su primera legislatura, elecciones que gana Aznar, bueno, pues, por un margen escaso frente al Partido Socialista, las gana, pero por muy pocos votos de diferencia y, quiero recordar que aquí en Fescaños, el tiempo ha acabado dándonos la razón a los que ya en aquellos tiempos dijimos que Aznar había cometido una barbaridad política que acabaríamos pagando muy caro todos los españoles en Cataluña, porque desde el año 96 hasta la actualidad, si me permites la expresión, el PP no ha dado una a derechas, nunca mejor dicho, en Cataluña, no ha dado una a derechas, no ha sido el dique que era contigo para frenar la voracidad del nacionalismo, soberanismo, independentismo, separatismo, que al final todo es lo mismo bajo diferentes nombres y hoy nos encontramos en el año 2012 con la situación de... estamos a un paso de una proclamación de independencia y aquí no va a pasar nada. Si Alejo Vidal Cuadras hubiera seguido al frente del Partido Popular en Cataluña, hoy el Partido Popular no sería una fuerza irrelevante políticamente hablando en esa región de España que ha sido siempre la vanguardia de España y en la que hoy nos jugamos el ser o no ser de España en el futuro. Sí, la verdad es que en esa época hubo un resultado muy espectacular. Me recuerda un poco lo que le está pasando ahora a Ciudadanos, que ha triplicado los escaños también, lo que pasa que saliendo de una base más baja. Nosotros estábamos en 7 y pasamos a 17. Eso en tres años, de 7 a 17. Entre el 92 y el 95 pasamos de 7 a 17. Extrapolando, en las siguientes, pues ¿por qué no a 25 o 28? Por consiguiente, digamos, esa marcha ascendente que iba con mucha fuerza, fue yugulada, fue truncada de manera traumática por el pacto del majestad. Del majestad. La base social que apoyó ese crecimiento espectacular, en tres años, ya digo, práctica, triplicación de escaños, quedó tan desolada, tan desarmada moralmente, tan frustrada, tan desilusionada, que lo que vino a continuación fue una caída. De 17 se pasó a 12, en las siguientes elecciones, que yo ya no era candidato, después a 15, después a 14, ahora se ha vuelto a subir un poquito, pero en 16 años, en 16 años, en porcentaje de voto emitido, en porcentaje de voto emitido, no se ha alcanzado todavía el resultado de 1995, en porcentaje de voto emitido. Es que años ha habido alguno más, en votos depende la participación, pero en el parámetro, digamos, que es el que marca el peso electoral, que es el porcentaje de los votos emitidos que tienes, todavía no se ha llegado a la cota que se alcanzó en aquel año 95. Entonces, es decir, como decías, el PP de Cataluña ha quedado estancado desde aquella operación, que ha sido uno de los mayores errores estratégicos de Aznar. De toda su carrera política. Que ha tenido consecuencias devastadoras para la evolución de la situación nacional. Y para la unidad nacional y para la propia estabilidad del sistema. Es uno de esos desenfoques terribles que se pagan carísimos. Y lo hizo. Yo no tengo por qué pensar que él no lo hiciera con buena intención. Seguramente lo haría con buena intención. Pero le faltó, no cabe duda, visión de medio y largo plazo. Y sobre todo le faltó dimensión histórica en su apreciación de lo que fue aquello. Entonces, hoy el PP de Cataluña es la cuarta fuerza en Cataluña, la cuarta en el Parlamento de Cataluña. y como decías, es irrelevante. Entonces, ha habido también otro aspecto que a mí me duele particularmente. Y es que ese PP de Cataluña que estaba llamado a ser la representación genuina de todos aquellos catalanes que son muchísimos, que quieren la sociedad abierta en Cataluña, que quieren pluralismo y que quieren que Cataluña forme parte de un gran proyecto español, se han quedado sin voz, se han quedado sin referente, porque ese PP de Cataluña, a partir del año 96, lo que ha hecho es, de manera más o menos renuente, integrarse en el sistema nacionalista. Por ejemplo, ha apoyado ¿Por qué? Ha apoyado a Jordi Pujol, cuando este se ha quedado en minoría en el Parlamento de Cataluña, sin necesitarlo en Madrid. Es que este es un dato muy relevante. En la segunda legislatura de Aznar, esto es clave, en la segunda legislatura de Aznar, que tiene mayoría absoluta, en vez de rectificar y volver en Cataluña a una senda de firmeza y de coraje y de defensa sin ningún tipo de tapujos ni de timideces de lo que somos de verdad el PP en Cataluña, lo que hace es apoyar a Pujol en el Parlamento de Cataluña que le necesitaba porque no tenía mayoría y entregarle el partido en Cataluña a un cripto nacionalista que era Josep Piqué que venía de Ciu un hombre que venía totalmente integrado en lo que es ese pensamiento único catalanista nacionalista que impera en mi tierra desde hace 30 años desde el año 80 entonces que cosa más curiosa y la pregunta efectivamente es por qué por qué hace eso el Partido Popular ha surgido en ti espontánea y natural por qué porque no ha ganado nada el Partido Popular España en Cataluña lo ha perdido todo con esa política pero vista desde la perspectiva bueno es que a mí políticamente más rentable mal mal pero sería una justificación no una justificación una explicación una explicación porque es injustificable ponerse con el voto de los catalanes que quieren seguir siendo españoles ponerse a rebufo el mensaje nacionalista yo creo que la razón es doble por un lado hay una cierta inseguridad y acomplejamiento ideológico es decir Aznar forma parte de esa derecha española que no está segura de sí misma y que frente a los nacionalistas cree que se les debe algo y que le falta vigor conceptual a la hora de entender el nacionalismo el nacionalismo es decir la doctrina política que sitúa la identidad étnica lingüística cultural por encima de la libertad de la igualdad de la justicia por encima del individuo es una doctrina perversa es una doctrina aberrante en cualquiera de sus manifestaciones sí es una doctrina que a lo largo de la historia moderna del mundo ha causado catástrofes pero catástrofes masacres horrores sin cuento esa es la semilla venenosa que hay ahí bueno pues eso Aznar no lo ve no lo percibe así al contrario él cree como cree mucha parte de la derecha o del centro derecha español y no digamos ya al centro izquierda que están entregados mira lo que está pasando con el partido socialista de cataluña que se nos ha vuelto partidario de la autodeterminación era una especie de pirueta extraña que lo ha dejado desconyuntado bueno pues Aznar por una parte digo hay una inseguridad ideológica una confusión conceptual y una mala conciencia como si se les debiera algo y por otro lado hay una ingenuidad una ingenuidad sin duda bien intencionada conmovedora que es pensar que si se les apacigua se les halaga se les adula se les trata bien se les dan más competencias más dinero al final al final se acomodarán y no romperán la baraja las dos hipótesis son falsas los partidos nacionalistas querido Eduardo no son partidos políticos como los demás hemos de entenderlo es decir en España hay partidos más a la derecha más a la izquierda y discuten a veces con dureza sobre el volumen del déficit sobre la sanidad pública sobre el nivel de tributación que hemos de pagar no pasa nada sobre política exterior bien forma parte de la dinámica política como pasa en otros países de Europa o de América del Norte no hay problema los nacionalistas no son eso porque cuando los partidos de centro derecha centro izquierda en Europa discuten sobre estas cosas que acabo de decir comparten algo que son los fundamentos del sistema que en nuestro caso están expresados en el título preliminar y en el título primero de nuestra constitución a saber la unidad nacional España como matriz de derechos y libertades la continuidad histórica de España y un conjunto de libertades y derechos básicos que reflejan la dignidad intrínseca de cualquier ser humano por encima de abstracciones colectivas o de o de intereses podríamos llamar tribales es decir ese es bueno los nacionalistas no comparten eso no no en absoluto los nacionalistas creen que lo propio por el hecho de ser propio es superior y mejor que lo que lo demás cosa que es absurdo es más es estúpido es una estupidez o sea lo tuyo por el hecho de ser tuyo será entrañable lo querrás mucho pero no necesariamente es mejor o ni siquiera es bueno cuidado porque dentro de la tradición yo tengo una faceta conservadora bien conocida dentro de la tradición hay tradiciones a conservar y otras a corregir por tanto que decir que no me refiero no es que yo no comparta el tremendo afecto la adhesión la identificación con tantos rasgos de nuestra historia de nuestra cultura tanto española en general como catalana en particular yo soy un catalán muy arquetípico o sea yo digo que se me nota enseguida no solo por el acento pero se me nota enseguida mi manera por tu manera de ser de conducirte de cómo organizo mi vida la familia mis tics o sea se me nota enseguida soy un catalán no lo puedo disimular no puedo disimular y además no hay por qué disimularlo no hay por qué no hay por qué al contrario entonces bien pues eso no tiene nada que ver con situar lo propio por el hecho de serlo por encima de cualquier otra cosa o de los derechos y libertades de los individuos entonces la tesis que el centro derecha español y tampoco el centro izquierda nunca ha comprendido ni ha asumido es que los partidos nacionalistas no son como los demás tienen una base conceptual moral e ideológica que es ajena al sistema constitucional y democrático llevan en su interior una semilla como decía podrida que hace que en cuanto tienen ocasión rompen con la lealtad que todos debemos al sistema y a la nación en su conjunto y atropellan derechos individuales no respetan los pactos porque no han respetado el pacto de transición que lo han atropellado lo han pisoteado pero todos los días porque su jerarquía de valores no es la nuestra es decir dos personas pueden discutir pueden discrepar pero pueden estar de acuerdo en una jerarquía de valores dentro de ese marco moral pueden discrepar de cosas concretas como es natural el mínimo común moral que decía Tocqueville por ejemplo el profesor Leonardo Polo para descansar uno de los filósofos junto con Eugenio Trías también pobre fallecido recientemente que ha destacado más en el programa de nuestra filosofía pura de los digamos de los últimos décadas Leonardo Polo decía el mal el mal es el sufrimiento del inocente bien pues imaginemos que dos personas que están interaccionando una está convencida de que el sufrimiento del inocente es el mal y la otra no cree que el inocente puede sufrir en aras de yo que sé cualquier abstracción supraindividual en aras del pancatalanismo o de cualquier mito o de cualquier cada vez esas dos personas parten de supuestos que no son conciliables entonces eso es lo que nunca ha entendido el Partido Popular y el Partido Socialista en sus cúpulas y siguen sin entenderlo se les sigue ofreciendo pero ahora yo creo que ya es inocultable es decir cuando el pacto de la transición está roto por parte de los nacionalistas catalanes roto cuando están en rebelión abierta contra la constitución y contra el estado cuando el ministro de Hacienda de Administraciones Públicas que asiste legitimando con su presencia la ceremonia a la toma de posesión de Artur Mas en diciembre del año pasado como presidente de la Generalitat se encuentra que protocolariamente le dan un trato vejatorio y el retrato al óleo del rey con el príncipe Felipe Niño que preside el Salón de Ciento cubierto por un sudario negro y se queda adacto y aguanta eso donde estamos querido Eduardo es que ese gesto político es decir ese para mí fíjate para mí ese acto marca una cesura irrecuperable cuando el ministro del reino de España que está allí acepta ser tratado protocolariamente de forma humillante y acepta que el retrato de jefe de estado del rey de España se ha cubierto con un lienzo negro un sudario perdón un sudario negro toda una metáfora lo acepta lo acepta porque se queda allí y se queda allí en vez de haber tomado las riendas antes de que comenzara el acto yo diría que lo mínimo es retirarse marcharse no legitimar con su presencia esa ofensa esa bocetada al resto de España se queda allí entonces he dicho en alguna ocasión y la verdad con buena aceptación por parte de las audiencias ante las que lo he dicho que una nación que no se respeta a sí misma nadie la respetará nadie la respeta efectivamente y nosotros estamos en un punto querido Eduardo en que aquellos que tienen la responsabilidad de hacer respetar a la nación no lo hacen una nación que no se respeta a sí misma es una nación que carece de futuro efectivamente Alejo porque ha dejado de entender que la principal materia prima de una nación es la voluntad de ser la voluntad común de ser y de proyectar esa voluntad común de ser hacia el futuro hacia la de ser y de hacer de ser y de hacer de hacer juntos una nación es muchas cosas y una de las cosas que es en sentido orteguiano es su proyecto para hacer cosas juntos cosas buenas cosas buenas para la gente que la eleven moralmente que la enriquezcan materialmente y que le den prestigio ante el mundo eso es una nación claro una nación en descomposición interna no puede hacer nada de todo eso entonces cuando la nación alberga enemigos implacables en su seno lo que no puedes hacer es darles facilidades porque claro eso es una cosa que no cabe en cabeza humana es suicida o sea todos tenemos claro que si la nación fuera atacada por enemigos exteriores deberíamos defenderla hasta la última gota de nuestra sangre estamos de acuerdo y cambio la nación alberga en su seno enemigos interiores de una fin agresividad y de una malignidad tremenda y no es que no se defienda es que les da facilidades entonces claro estoy pensando en Bildu gobernando en Guipúzcoa y en el Ayuntamiento de San Sebastián y con Grupo Parlamentario en el Congreso estoy pensando en Cataluña donde querido Eduardo algo que ya rebasa mi capacidad de asombro es que ante el desafío independentista y la declaración enfática de que la constitución y las leyes importan un pito se lo pasan por el forro de la barretina y que uno puede saltárselas la respuesta del Partido Popular de Cataluña política ha sido ofrecer un pacto fiscal un pacto fiscal sí señor no digo del gobierno central digo del PP de Cataluña y según leo la actual dirección del PP de Cataluña está haciendo lobby en ese sentido ante el gobierno central para que se le dé a Cataluña un trato fiscal singular o preferente cosa que es imposible pues claro si se lo das a Cataluña lo pedirá Madrid lo pedirá Baleares y la hacienda española quedará seca y ya no habrá forma de financiar a la nación entonces por consiguiente cómo puede ser que ante un desafío de esta naturaleza la respuesta sea darles más dinero para que puedan seguir trabajando para para ser menos España queremos más dinero para que puedan seguir trabajando para fragmentar a la nación para destruirla o sea la respuesta es darles más dinero para que puedan seguir en esa tarea disolvente claro yo he de reconocer que ya hace tiempo que mis categorías mentales y morales están en otra en otra onda vamos de toda esta confusión desde el Parlamento Europeo Alejo ¿cómo se ve? ¿cómo se avizora la situación actual española y la situación a la que nos conduce? porque retrotrayéndonos en el tiempo tú de todo lo que hoy está pasando tú ya advertiste llevas toda tu vida advirtiendo bueno hay políticos la fragilidad yo siempre digo que hay políticos con bibliografía o sin lo has advertido desde el escaño lo has advertido desde tus libros entonces yo tengo bibliografía claro pero la bibliografía que no es de ahora no 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 lo que viene hace 20 años y mis distintos libros o todo lo que he escrito en los periódicos que son miles de columnas y de tribunas y de artículos o las conferencias los discursos que habré dado por ahí que muchos también están registrados pues se puede ver que hace ya mucho tiempo que vengo diciendo lo que siempre he dicho y he advertido que ese camino era un camino equivocado que nos llevaría al desastre y he sido acusado de jeremíaco de catastrofista de alarmista el tiempo por desgracia me ha dado la razón hoy hay si contamos las generaciones como las contaba Ortega de 15 en 15 años Alejo hoy hay al menos dos generaciones de chicos catalanes que ya no son tan chicos de ciudadanos españoles nacidos o residenciados en Cataluña que han crecido han sido educados en un sistema adoctrinados adoctrinados vamos a ser precisos vamos a ser precisos vamos a ser precisos adoctrinados han sido adoctrinados en en un ambiente en el que España es la culpable de todas sus desdichas que Cataluña es la víctima propiciatoria de la avaricia y de la rapacidad de la nación española ¿cómo desandamos ese camino? porque los medios de comunicación están en sus manos la escuela no, están comprados el instituto no, están comprados está comprados está todo en manos nacionalistas el PP y el PSOE han dejado que eso fluya no, forman parte hacen el papel del digamos acompañante gruñón pero pero del acompañante el abuelo cascarrabia sí, pero del acompañante bueno ahora ¿cómo reconducimos la situación en caso que yo lo dudo que haya voluntad política y coraje jurídico para reconducir esa situación porque Artur Mas ya ha cruzado el Rubicón no esto Eduardo ya no se soluciona con el actual sistema es imposible es decir vamos hacia un cambio de sistema una transformación del Estado y una reforma profunda de los supuestos sobre los que hemos trabajado durante estos años el sistema actual ya no da más de sí está agotado es más está en un impas del que no sabe salir tenemos 26% de paro jóvenes entre 16 y 20 años que quieren trabajar el 70 y tantos por ciento no puede y la nación está sometida a un proceso de descomposición interna de una virulencia inédita y nuestro prestigio internacional está en un momento muy bajo muy bajo la corrupción es sistémica es sistémica ya no no es este o aquel a veces se dice como un mantra consolador no no son algunos pero la mayoría no 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 esto ya es sistémico es decir es estructural si hacemos un repaso de todos los casos del último año o de los últimos dos años o de los últimos pues es claro que la o sea la conclusión inevitable dolorosa pero inevitable es que la corrupción en España se ha vuelto sistémica estructural forma parte del sistema como en Zimbabue yo que sé o sea forma parte del sistema entonces ante ese panorama solamente se puede buscar un camino de salida preferentemente no traumático pero sí decisivo con un cambio de sistema yo creo que vamos a un cambio de sistema yo creo que en unos años tendremos reformas profundas de las bases constitucionales de nuestro sistema y tendremos otros partidos políticos que hoy no existen esa es mi impresión Alejo vamos a desmenuzar esa impresión si te parece es decir se ha dicho y el ejemplo está bien traído que cuando la república francesa pasa de la cuarta a la quinta república o la italiana de la primera a la segunda pues bueno pues lo que se produce es el colapso de un sistema por motivos algo parecidos por absoluta incapacidad de solucionar los problemas por caso italiano la corrupción desatada entonces eso se derrumba colapsa y surge un nuevo sistema lo cual no quiere decir que sea mejor o peor digo que surgirá un nuevo sistema lo que hemos de procurar los muchos españoles que todavía conservamos reservas válidas de patriotismo de fe en nuestro país de deseo de mejorarlo y hacerlo fuerte hemos de procurar que ese cambio sea para bien ¿no? porque Eduardo también podría ser para mal entonces hemos de procurar pero que el sistema actual va a cambiar de manera profunda yo no tengo ninguna duda yo comenzaba Alejo poniéndote el sentido político el yelmo de Bismarck desde hace un tiempo Alejo Vidal Cuadras si me permite se ha puesto la levita de Joaquín Costa él es el alma pater lo saben nuestros televidentes el alma pater si me permite es el retruécano del latigajo es el alma pater de reconversión punto es una plataforma cívica de la que forman parte pues un nutrido grupo de intelectuales políticos escritores españoles que han llegado a esa misma conclusión que estamos planteando en el Cintapujos el colapso del sistema que se pretende desde reconversión punto es bueno en el terreno de lo concreto tenemos dos objetivos que creemos que han de ser objetivos nacionales uno es la democratización interna del funcionamiento de los partidos políticos y un cambio muy radical en su forma de trabajar internamente de elección de sus cargos orgánicos y de sus candidatos a las elecciones que todo eso sea auténticamente democrático en su financiación para que dejen de ser un apéndice del Estado y emerjan de la sociedad civil siempre evitando naturalmente que caigan en manos de grupos de presión pero me refiero que sean auténticas emanaciones de la sociedad y no apéndices burocráticos del Estado y después un cambio del sistema electoral yo creo que el vínculo representante representado en España es muy débil por no decir inexistente y hay que recuperarlo ese es un objetivo concreto y el otro es una agenda ambiciosa de transformación del Estado es decir tenemos un Estado multinivel elefantiásico despilfarrador ineficiente que nos ha llevado a la ruina y tenemos que transformarlo en un Estado viable que podamos pagar y eficiente y eso requerirá reformas muy serias de las administraciones públicas de leyes orgánicas y eventualmente reforma constitucional por tanto nosotros trabajamos en estas dos direcciones el saneamiento de los partidos políticos y su democratización con todo lo que eso comporta de su funcionamiento interno de su financiación y de la ley electoral y una agenda muy ambiciosa de transformación del Estado para que el Estado no sea un parásito de la sociedad al que alimentamos con nuestros impuestos mientras la economía desfallece sino que sea un soporte de la sociedad para que la sociedad pueda crear riqueza es decir ese Estado de partidos ese Estado de partidos que vive de la sociedad parasitándola tiene que transformarse en un Estado al servicio de la sociedad yo creo que esos dos grandes objetivos son el espíritu que anima a la plataforma reconversion.es que por cierto son objetivos compartidos por otras muchas asociaciones civiles y plataformas cívicas que trabajan en esta misma dirección y eso se puede lograr Alejo desde dentro del sistema sí se puede hacer desde dentro del sistema es más no hay otra forma que hacerlo desde dentro del sistema y respetando siempre la ley no como hacen los nacionalistas que se la saltan alegremente por ejemplo una cosa que antes lo hemos dicho y que también es otra fin otro delirio los nacionalistas catalanes ignoran las sentencias judiciales absolutamente las del Tribunal Supremo y las del propio Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña simplemente las ignoran y cuidado el gobierno centrado y no pasa nada no pasa nada no se permanece pasivo entonces claro este es otro dato junto con la corrupción sistémica que nos indica que la nación está en un estado de postración que es que haya fuerzas políticas y autoridades de estado que de forma deliberada explícita y descarada incumple las sentencias de los tribunales y nadie hace nada entonces claro todo esto nos lleva a una conclusión y es que se avecina un cambio de sistema ¿vas a dar el paso al frente? bueno no se trata de que nadie para dentro de 15 años no reprochártelo como acabas de hacer ahora bueno vamos a ver no se trata nadie que aquí nadie tenga un individuo tenga la capacidad de arreglarlo todo porque eso sería absurdo no hace falta una movilización de energías colectivas que la nación posee y que están ahora aplastadas por ese sistema absurdo y ineficiente y que deben emerger deben emerger yo en particular creo que honestamente he venido trabajando en esta dirección he hecho muchas propuestas ahí están escritas dichas recuerdo que probablemente con cierta ingenuidad al principio de la legislatura le hice llegar al presidente de gobierno y a la vicepresidenta primera mi opúsculo ahora cambio de rumbo que editó Planeta no 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 parece que lo hayan leído no parece que lo hayan leído y y y bueno pues es es en fin es evidente que todos tenemos un deber que cumplir en este momento es decir si algo no puede hacer un español de bien en estas circunstancias trágicas es dar la espalda a su país yo no lo pienso hacer no lo piensas hacer bueno te esperamos en otro sin tapujos para que que hagas examen de conciencia a ese respecto como has hecho en el sin tapujos de hoy al principio que te auto acusabas de no haber dado ese paso sí no no hay que hay que ser autocríticos y yo creo que muchos políticos y las personas influyentes de la sociedad civil hemos asistido no indiferentemente ni pasivamente pero quizás no con la suficiente capacidad de reacción a la degradación del sistema a lo largo de los últimos 20 años de eso se produjo una aceleración escaufriante desde las secciones reales de 2004 ahí la decadencia la degradación que venía siendo paulatina pero continua de repente experimenta una aceleración terrorífica o sea a partir de la etapa zapatero la pendiente la pendiente digamos aumenta la pendiente aumenta si era de 10 o 15 grados pasa a ser de 60 grados entonces caemos caemos por esa pendiente y claro lo que a mí me duele mucho como militante del Partido Popular desde hace 29 años es que todos concebimos grandes esperanzas con el cambio de obvia cuando en 2011 el Partido Popular obtiene la mayoría absoluta en ambas cámaras y debo decir que muchos muchos yo como es natural puse un granito de arena minúsculo pero lo puse trabajamos denodadamente para que esa mayoría absoluta tuviera lugar esta casa por ejemplo la que estamos ahora se dejó la piel para que hubiera una mayoría absoluta de centro derecha en España que enderezara la situación pues lo han olvidado y debo decir que lo han olvidado de una manera debo decir que yo me siento decepcionado y no creo que sea el único lo han olvidado ya que mencionas esta casa bueno pues la conducta del Partido Popular para con esta casa es como las fincas de la duquesa de Alba manifiestamente mejorable bueno que pasa el que espere en política gratitud en política querido Eduardo solo se agradece de los favores que todavía puedes hacer bien Alejo en el último tramo del programa hemos hablado hablábamos del año 96 me acuerdo que después de mi defenestración duró un tiempo después la cosa mejoró pero recuerdo unos meses en que el teléfono estaba silencioso siempre ese ingrato silencio del teléfono del defenestrado o del apestado políticamente que al final acabado teniendo razón hablábamos a lo largo de todo el programa lo hemos hecho prácticamente de manera monográfica de la actitud de la derecha española la derecha española respecto a Cataluña y dentro del sistema pero y que me dices Alejo de la claudicación del partido socialista también ante el nacionalismo que en estos últimos meses o en estas últimas semanas está alcanzando niveles absolutamente perpénticos bueno la diferencia entre el partido popular y el partido socialista es que el partido popular a mi entender no se compromete con suficiente contundencia en la preservación de la unidad nacional pero el partido socialista ha dejado de ser un partido nacional que es mucho peor mucho peor o sea al PP se le puede acusar por ejemplo lo que decíamos del ministro que está allí aguantando la humillación y el sudario negro que cubre el retrato de su majestad ¿verdad? y pero no es lo mismo el partido socialista es que ha dejado de ser nacional o sea ya no lo es o sea el partido socialista del país vasco hace y dice unas cosas que ya no son las de un partido nacional español el de Cataluña ya no digamos que está pidiendo el derecho de autodeterminación aparte que el partido socialista de Cataluña está yo creo en en la no sé la esquizofrenia porque pide una consulta de autodeterminación que sea legal eso no existe eso es un contrafuero no no es que no existe es un contrafuero no existe es como no sé es como pedir una noche con sol o sea es que no puede ser o sea consulta de autodeterminación y legalidad vigente no existe lo único que se podría hacer eso sí es reformar la constitución por artículo 168 pero claro eso tiene sus trámites y por supuesto el que al final vota es todo el pueblo español porque están hablando de lo suyo es que una cosa que los nacionalistas no entienden bueno y si lo entienden lo ignoran o lo desprecian es que Cataluña como Asturias como Castilla como Andalucía como Valencia como Baleares como Canarias son en sí mismas y son España son España es que no se puede entender España sin no 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 es que es que claro es que si las Canarias o Galicia o Aragón quieren tomar decisiones que les afecten a ellos pero que tienen repercusiones graves en el resto de la nación no las pueden tomar solas eso es lo que dice nuestra constitución artículo primero y artículo segundo la soberanía es el pueblo español en su conjunto el pueblo español es singular no de los pueblos del pueblo español de que Cataluña forma parte indiscutible pero que Cataluña no puede pretender separarse de España solamente con votos catalanes si reformásemos la constitución para que eso fuera posible esa consulta el proceso debería hacerse con participación de todos los ciudadanos españoles porque Cataluña forma parte de su patrimonio a ver si se entiende o sea un señor de Ecija Cataluña forma parte de su patrimonio de su patrimonio material histórico espiritual y económico entonces claro no pueden a él privarle de su derecho de opinar sobre algo que es suyo también eso es lo que los nacionalistas ignoran y además forma parte de algo que a ti no te gusta que has denunciado enormemente y con mucha certeza intelectual y con mucho acierto que es de la identidad yo no soy catalán pero Cataluña forma parte de mi identidad como español claro de esa identidad común si a ver yo siempre esto lo describo diciendo que cuando yo estoy en La Coruña estoy en Santander o estoy en Valladolid o estoy en Palma de Mallorca o estoy en Toledo o en Sevilla yo estoy en mi país claro estoy en mi país o sea yo no soy allí un extraño no soy un extraño ¿por qué? porque soy español soy español de la misma forma que cuando estoy en Bogotá o estoy en Buenos Aires o estoy en Santo Domingo soy menos extraño que si estuviera pues en el sinqui en el sentido cultural en el sentido histórico en el sentido afectivo otra cosa es que en términos jurídicos institucionales y políticos mi vinculación con los finlandeses hoy es muy fuerte por la Unión Europea y esa es la dimensión española que nos enriquece y nos hace fuertes y que debemos cultivar nuestra dimensión europea pero la identidad es algo complejo y es algo que no puede ser objeto de limitaciones artificiales yo soy hasta aquí no, no perdone yo soy catalán pero soy español y soy europeo y soy iberoamericano también porque del otro lado del charco hay una gente que comparte conmigo muchas cosas o sea la identidad es algo complejo es algo que algunos han descrito como círculos concéntricos donde el exterior abarca a los interiores pero eso los nacionalistas con su actitud excluyente con su reduccionismo con su fanatismo no pueden entender con su vocación de colocarle estrellas amarillas a todo el que no es como ellos como está sucediendo en Cataluña es verdad que el ciudadismo catalán no elimina físicamente al discrepante del pensamiento único identitario como pasa en el País Vasco por desgracia donde llevamos tantos muertos asesinados en Cataluña no se le elimina físicamente pero pero se le descalifica se le margina se le excluye de la sociedad y se intenta hacerle la vida tan imposible que acaba plegándose oyéndose o recluyéndose en su casa o marchándose a otra comunidad o a otro país y claro eso es terrible Alejo nos tenemos que ir se me ha quedado el programa en un diente bueno espero algo hemos dicho ya lo creo ya lo creo vamos a ver como evolucionan las cosas en el Parlamento catalán en el Tribunal Constitucional y te garantizo que de aquí a antes de 2014 año previsto para la convocatoria de ese referéndum estarás otra vez aquí en Sin Tapujos yo encantado muchas gracias Eduardo muchas gracias un saludo y Gracias por ver el video